Hola, te saluda tu amigo Francisco Gutiérrez, director del Comité de Excelencia Operacional y Cadena de Suministro en Index Nuevo León, para hacerte una atenta invitación a que te nos unas en el foro anual del comité denominado Creatividad ante los Desafíos, donde tendremos un panel y conferencias con expositores de primer nivel, en donde nos compartirán sus experiencias y sus recomendaciones ante todos los desafíos actuales. Cerraremos el día 2 con una conferencia presencial y un networking donde podrás convivir con colegas de la industria maquiladora.